Hoy día te traigo mi pad de textura, mi shader y mis mods, pero antes que veas el link, primero que todo escucha todo lo que te voy a decir. Antes que nada, acá te dejo una pequeña demostración de todas las partes de mi mundo con shaders para que vea cómo se ve con su pad de textura y todo lo modificado que tengo. En la descripción voy a dejar el crédito de la persona que unió mi pad de textura y yo que he modificado los shaders a mi gusto. Empecemos con el trailer. ¡Suscríbete al canal! Primero que todo voy a decirle que por ejemplo las armaduras ya tienen un pequeño brillo y que también nos vamos a encontrar que tenemos la versión de redstone. Lo cual está la agua donde tienen que bajar hacia acá, donde tienen que poner los dos pad de textura porque si no, no va a funcionar. Una vez que lo colocamos vamos a dar cuenta que por ejemplo en el agua tenemos flechas al igual que en la lava. La redstone se ve de esta forma y que por ejemplo la bedrock se ve de color negra. Lo cual es muy bueno para continuar con hacer perímetros y sacar bedrock porque la verdad no te cansa tanto la vista. Si cualquier cosa quiera instalar todos los mods actualizados para la versión 1.20.1 como están viendo ahí arriba. También los voy a dejar en la descripción en donde están todos los mods. Donde van a estar estos dos pad de textura que recuerden que el de redstone va abajo y en el caso de que no quieran tener el redstone lo sacan directamente y va a quedar todo cargado. Y se va a ver todo bien bonito. Aviso que también estos shaders son algo pesados, quizás para una computadora de bajos recursos. Pero en su caso pueden venir a la opción de shader packs. Bueno esto si está en Optifine también lo pueden hacer. Y acá en personalizado le van a tener que bajar el perfil, pero ya se iría todos los ajustes gráficos que tienen a mi gusto. Bueno y ahora vamos a instalar todo y le voy a enseñar todo como es para que no tenga ningún tipo de problemas. Primero que todo nos vamos a dirigir a la parte donde tenemos acá packs de recursos. Incluso abrimos la carpeta y una vez que abramos la carpeta nos vamos a encontrar que estamos en la carpeta de .minecraft en resource pack. Y en la descripción te deje el link en donde lo vas a descargar y te va a encontrar con este archivo .rar en donde va a tener todo lo que necesites para que te quede igual que a mi. Entonces que vamos a hacer, una vez que lo abramos vamos a encontrar que tiene la carpeta de lo que sería resource pack. Si no la tenés directamente la creas con este mismo nombre que estás viendo en el video. Y simplemente lo que tiene que hacer marca estos dos y lo trae para acá. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Pero eso sería la sección de pad de textura. Ahora simplemente lo que hacemos si queremos también pegar lo que serían los shaders. Nos vamos a la carpeta de shader packs. Repito nuevamente. Noten en la carpeta. Creala. Y lo que tenemos que hacer esto directamente también. Volvemos hacia atrás y vamos a encontrar que está en la carpeta. Directamente si no tenés en la carpeta arrastra la carpeta y ya estás. Entonces acá lo que hacemos directamente entramos por acá. Y acá tenés que copiar los dos archivos. Porque este archivo que está por acá es donde están todos los ajustes personalizados que tengo yo. Y si en el caso que utilice Optifine eso sería todo. Pero en el caso que utilice Sodium. Te lo recomiendo 100% porque te va a andar muchísimo mejor. De hecho acá te dejo la tarjetita para que lo hagas. Porque la verdad no te va a arrepentir. Te va a andar muchísimo mejor. Aparte la nueva versión de Sodium la verdad una belleza. Entonces si tenés pensado instalar Sodium con Iris y todo eso para que te funcione. Simplemente lo que haces. Vení a la carpeta de mods. Instalar la versión 1.20.1. Si no sabes cómo se hace. Acá tejo la tarjetita de nuevo para que veas el video. Porque ahí te enseño cómo se hace. Y nada vení a la carpeta de mods. Y arrastra todos los mods a la carpeta de Minecraft. Y a la sección de mods. Así que quiero que me dejes los comentarios. Que los pruebe y me diga qué tal te parece. Al igual que yo sé que hay mucha gente que no tiene una PC buena. Pero que le gusta hacer muchos clips y esas cosas. Y la verdad para el replay mod este shader. Va muy bien. No olvides que hago todos los días directo por Twitch. Y no olvides suscribirte y dejarse buen like si te sirvió. Nos vemos en la próxima. Bye.